Vamos a ver si reflexionamos un poco al respecto con un joven dirigente como es el senador Sebastián Galmarini del Frente Renovador. Senador, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Senador, bueno, decíamos, ¿no? Lo ocurrido no la barría. La presencia hoy en conferencia de prensa de la gobernadora María Eugenia Vidal para referirse a este tema. ¿Cuál es su reflexión respecto de lo ocurrido, lo que nos ha conmovido desde este fin de semana ocurrido en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires? Estamos muy preocupados, muy preocupados por lo que sucedió, por la reiteración de este tipo de situaciones, que no son nuevas, pero que pretendemos, desde el bloque, desde la ciudadanía, creo, todos queremos saber qué pasó y por eso pedimos que se acerque el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo a la legislatura para que nos cuente qué es lo que hizo antes, qué es lo que hicieron durante y qué hicieron después de semejante medida recital, cuáles fueron las previsiones que se tomaron, dónde se cometieron los errores, y en su caso tomar cartas sobre la responsabilidad o irresponsabilidad que han tenido. Yo no tengo dudas en esto, creo que ha habido una enorme responsabilidad, una enorme improvisación de parte de todos los actores que tendrían que haber estado, tanto la productora que se ocupó solamente del lucro, del municipio, del intendente, y también de la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que planteaban como, digamos, a ver, argumento, es que se vieron superadas las expectativas, que no esperaban tanta gente, que se desbordó la situación y que lo que ocurrió fue poco menos que un accidente. Accidentes, cuando se puede evitar, no son accidentes. Y en todo caso, quienes tenemos responsabilidad política, institucional, lo que tenemos que priorizar es la planificación. Seguro que en este tipo de eventos, si uno toma decisiones ya con el escenario consolidado, esto es, una vez que había 500.000 personas en el lugar, imposible que uno tome la decisión de dejar afuera a 100.000 personas. Ahora, la irresponsabilidad es seguir convocando y diciendo a través de las redes sociales vengan, que en total hasta las 8 de la noche seguimos vendiendo entradas, cuando todos sabíamos, primero la capacidad de movilización del Indio Solari, de su historia, de su nivel de convocatoria, pero además sabiendo que había un contrato firmado que determinaba que el máximo eran 150.000 personas, sabiendo que íbamos a un recital de esas características, a una ciudad como La Barriga, de 100.000 habitantes, que se vio desbordada por triplicar su capacidad, sin controles en la ruta, sin controles en el ingreso y en el egreso del lugar, con venta de alcohol. La verdad es que hicieron todo mal. No acertaron en una sola de las decisiones que tomaron para cuidar a los ciudadanos de la provincia, a todos los que fueron al lugar, y además a los vecinos de la ciudad de La Barriga. Estamos hablando con el senador Sebastián Galmarini, del Frente Renovador. Senador, el ministro de Seguridad, Ritondo, dijo que, poco menos que esto era responsabilidad del intendente, que ellos no se podían, o sea, la provincia no se puede meter cuando un intendente está diciendo que tiene todo controlado. Dice, lo consultamos y nos dijo que tenía todo bajo control. ¿Es dable esto de desligar la responsabilidad solamente en el intendente? ¿O qué le cabe a la provincia en este caso? Sin duda tiene responsabilidad el ministro de Seguridad y la gobernadora. La ley de seguridad pública es muy específica al respecto. Dice, la seguridad de los ciudadanos es una atribución indelegable. Ahora bien, hay una cosa que es peor y que es indignante. Todos estamos indignados y estamos cansados de escuchar funcionarios que se echan la culpa unos a otros. Un funcionario que dice que el problema era de otro área, un ministro que le echa la culpa al intendente, el intendente que dice que fue su secretario, y el secretario que le echa la culpa a la productora. Ahora, basta, tenemos que hacernos cargo. Cuando la ciudadanía eligió un cambio y escuchábamos por todos los medios hablar de que se podía, ¿qué fue lo que nos pasó en 15 meses que pasamos del si se puede al no aflojemos? Bueno, yo quisiera escuchar cuáles son las responsabilidades. Por un lado las políticas, en el caso del municipio será el Consejo Liberante el que resuelva la situación sobre el intendente y sus funcionarios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos pidiendo que el ministro de Seguridad, en principio, sea el que venga de explicaciones. Y aquellas áreas que han tenido un rol también muy delucido y que hagan falta, también las citaremos. Salud, los organismos que tuvieron que estar presentes y controlar rutas, la salud, también los vamos a citar si se hace falta para tener un cuadro completo de qué fue lo que pasó y que, gracias a Dios, no terminó una tragedia mucho peor. Ha sido muy amable en atendernos, senador Galmarini. Le deseamos que tenga una buena jornada. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El también joven senador, tiene 38 años, Sebastián Galmarini, del partido de San Isidro, de la familia Galmarini, del Frente Renovador, es actualmente vicepresidente segundo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, planteando desde la óptica del Frente Renovador la posición respecto de estos trágicos acontecimientos que nos han conmovido a todos y que ocurrieron en Olavarría.